Miren amigos lo que tenemos aquí, un rico pound cake, en español se llama panqué, es un pastel así un poquito más pesado que lo normal y esto es lo que vamos a preparar el día de hoy, miren, muy rico y muy muy esponjadito, miren Les va a encantar si lo tratan, entonces comenzamos con nuestra receta Para preparar este rico pound cake con sabor a 7up, estos son los ingredientes que vamos a necesitar Necesitamos una taza de mantequilla que esté a temperatura ambiente, así de blandita tiene que estar Y también vamos a necesitar media taza de manteca sabor a mantequilla Para las personas que no conocen, la manteca sabor a mantequilla es de la marca Crisco, esta es, la encuentran en cualquier tienda Vamos a necesitar 3 tazas de azúcar y vamos a mezclar Después de mezclar esto, vamos a ir agregando los huevos uno por uno Y estos van a ser 5 huevos grandes Y vamos a mezclar Mi segundo huevo Ahora vamos a agregar nuestra vainilla y también extracto de limón Y vamos a agregar también un limón amarillo rallado y lima Si no tienen lima, pues no se preocupen, no se lo tienen que poner Ni el limón tampoco, verdad, pero sí le da un toque especial a este pan Aquí tengo mi ralladura de limón y de lima Y se la vamos a agregar Le vamos a agregar un poquito de vainilla Y un poquito de extracto de limón Lo vamos a mezclar Aquí tenemos 3 tazas de harina cernida Y vamos a agregar la mitad nada más Para mezclar primero esta mitad Vamos a limpiar las orillas Ahora sí, vamos a agregar la otra mitad de la harina Y terminamos de mezclar la segunda parte de la harina Después de mezclar, vamos a agregar un cuarto taza de crema para batir Esta crema no tiene azúcar Después de mezclar nuestra crema para batir Vamos a agregar una taza de soda de 7-Up Así es como queda la mezcla Y ahorita lo que vamos a hacer es vaciarla en el molde que van a usar Lo van a tener ya listo, ya preparado Lo van a engrasar Y vamos a meterlo al horno a 325 grados por una hora Les recuerdo también que cada horno es diferente Entonces hay que tener cuidado con eso Y estar pendientes de nuestro molde Tiene la textura así como nieve, miren Bien suavecita salió Vamos a meter nuestro molde al horno Pero antes de meterlo quiero decirles una cosita antes de que se me olvide Si no encuentran la manteca sabor a mantequilla lo que pueden hacer también es usar la manteca regular Que es la manteca vegetal también de la marca Crisco o cualquier otra marca que ustedes puedan encontrar Aquí dice sabor a mantequilla Pueden usar saborizante de esta clase, miren, de mantequilla para que le den ese sabor al pan Aquí tengo una taza de azúcar en polvo y la tengo también cernida Lo que voy a preparar aquí es glaze para ponerle en la parte de arriba del pound cake Le vamos a ir agregando poco a poco, poquita 7up Si ustedes no le quieren poner nada en la parte de arriba no hay problema, si lo pueden dejar Miren, así es como debe de quedar Aquí tenemos el pan ya listo para bañarlo de glaze Ustedes decorenlo como ustedes lo quieran decorar Bueno mis amigos, pues así es como quedó nuestro pound cake de 7up Ya saben, si les gustó este video les pido que por favor lo compartan Y si no se han suscribido a mi canal los invito a que se suscriban Bendiciones para todos y nos vemos hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!